Tanto el Real Madrid como el FC Barcelona se habrían interesado en Galvin Phillips, el mediocentro de Inglaterra que juega en el Leeds United, básicamente es uno de los mediocentros que más está destacando en la Premier League, tiene un valor de mercado entre 25 y 30 millones, se dice que podrían dejarlo salir aproximadamente, tiene 25 años, es un jugador que bueno, no es ni mucho menos, no tiene ni mucho menos una alta edad, tampoco es exageradamente joven, pero es un mediocentro que te puede dar muy buenos años, además yo creo que tiene una edad bastante buena y bueno, está dando muy buen rendimiento en la Premier y yo creo que tiene un nivel bastante alto, es verdad que puede ser bastante arriesgado porque es un salto de calidad bastante alto, pasar de un Leeds United a un Real Madrid a un FC Barcelona es un salto bastante grande, pero yo creo que es un mediocentro que tiene nivel de sobra y que debería de haber dado el salto bastante antes, bastante antes porque para mí tiene muchísima calidad y es un mediocentro que por 25 o 30 millones me parece un precio bastante bueno y bastante económico por este jugador, también es verdad que porque el jugador no quiere renovar y demás, pero bueno, yo sinceramente esta ocasión la vería bastante bien para que uno de los dos clubes aprovechara para reforzar el centro del campo por las salidas que van a tener en la próxima temporada en esa posición.